Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Que rique miedo Tienes un cuerpo brutal Todo hombre desearía tocar Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Mami que no te goza Tú eres otra cosa Brándate y ponte rabiosa Y sin pensarlo en mi esposa El momento se goza Te rosa toda una diosa Tienes poderosa Que ni sienta Cuarta con la ventimenta Echa pimienta Y se me sirvienta Presenta Usa las herramientas Y enseguida me quienta Como un paso de menta ¡Choco! Tienes un cuerpo brutal Que todo hombre desearía tocar Tu sex y movimiento ¡Choco! Y tu perfume combina con el viento ¡Qué rico vuelvo! Oye Chula, ¿sabes qué? Me desespero Quisiera sentir tu cuerpo Ese momento De venir a mí no pierdas mi tiempo ¡Chula, chula, chula, chula! ¡Chula, chula, chula! Quisiera no, me desespero Tienes un vaso Y el destino A mi paso Comien en pelu un lazo Nunca pierde el vaso Y tu perfume combina con el viento, que rico Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo Es el momento de venir a mí, no pierdas mi tiempo No es necesario decir que nosotros nacimos con talento Ellas nacieron con talento para imitar Por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores Llegaron los líderes, Víctor Nassi, Nesty, Marioso, W, El Sobrevillete Ya está, sin duda alguna, los extraterrestres musicales Oye baby, ella como siempre Ya está, sin duda alguna, los extraterrestres musicales Así, sin duda alguna, los extraterrestres musicales Selector Nassi, Nessi, 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 Nessi ¡Nessi, Nessi, Nessi, Nessi! CC por Antarctica Films Argentina